Aquí también, debería comprar gates de candil para echarse porque cuando venga usted aquí a trabajar la van a joder a los zancudos. No, pero Fabio, ya uno trabajando con el cuerpo caliente ni siente que al animal le pica. Pues si, ni a ti, entonces, si usted se anima. Por eso entrémosle. ¿Está decidida? Sí, hombre, a mí lo que me importa es ganar dinero, usted sabe. Ah, sí, no. Vengo decidido, lo que sea. Ah, yo le voy a pagar bien, hombre, vamos a andar allá abajo. Vamos. A veces hayamos unas piñas tanqueras, tengo unas mismatitas de piñas por allí, jugosas, esas de sucarón. Y, hombre, niña. Pues sí, don Fabio, gracias, oye, por la oportunidad. Al mirado me ha dejado usted. ¿Por qué? No, hombre, sí, ligerito, me puso en qué pensar, sí. Ah, ya sabe, yo venía a lo que venía y mucho dinero quería. Bien, como decía mi abuelo, fíjate, mujeres chiquitas. Hacen buenos trabajos, te decía mi abuelo, fíjate. Pues sí, ya me dio cuenta. Me ha dejado al mirado, fíjate. Ah, sí, ya no sabe. Vaya, usted está contratada, fíjate. Vaya, está bien, no sabe, entonces. Porque me ha dejado al mirado, no, hombre, si no me dio mucho tiempo, fíjate. Vaya, está bien, entonces ya vengo mañana. Mañana, abuelo, va a venir, entonces. Déjese venir, hombre, ya. Si usted sabe que usted tiene algo de deseo de seguir trabajando, ahí se viene. Vaya, ahí vengo. Vaya, oh. Bueno. Bueno. Mira, Fekia. Bueno, hasta el maú. Mire, este, creo que me podía dar trabajo. Ah, sí, no. Porque ando buscando y lo necesito. Bueno, yo algo triste la oigo a usted, hombre. No la digo muy convencida, fíjate. ¿Y qué te traes, pues, hasta el maú? Pues, eh, quiero trabajar, pues. Ah, sí, no. Quiero que, eh, comprame unas cosas y por eso ando buscando trabajo. Mmm, te urge el trabajo, Thelma. Sí. Pues, mira, hombre, que si quieres echemos una platicadita aquí adentro. Date la vuelta por allá, mira vos. Y platicamos, fíjate. Es más fácil. Ay, Thelma. Buenita. Dale, la o. ¿Qué será? Dejele un. Aflójelo, ahí, aflójelo un ratito. Espérele a morir yo aquí. No da, verdad, o. Ay, o. Espérese, espérese. Va a ser que he volado, se quiebre. Mira, sí, hombre. Va hacia adelante, hombre. Pues, sí, hombre. Sí, sí, hombre. Thelma, hablando de trabajo, fíjate de que sí te puedo dar la oportunidad, hombre. Sí, porque sí lo necesito, el trabajo. Anda surgida. Sí. De trabajar. Mira, Thelma, o. Yo pongo a prueba a la gente, fíjate. ¿De verdad? Sí. Yo la pongo a prueba. Y el que la pase le da el trabajo. Sí, hombre, vos estás bien activada en eso, pienso yo, fíjate, Thelma. Ajá. Si te animas, vos sabes eso. ¿Puedes conseguir el trabajo, sí? Sí, verdad. El gran poder de Dios, hombre. Pero yo te digo que no te vas a arrepentir, hombre, de haber aceptado esta propuesta que yo siempre le doy de trabajo, pues, ¿verdad? Así es de que ya te digo, Thelma, si vos estás dispuesta, hay que hacerle, porque no hay de otra. Salimos bien, ¿verdad? Más que todo, pienso que sí, fíjate, Thelma, te miro buen tallo de trabajo. Sí, porque sí necesito el trabajo, sí necesito el trabajo. Sí, hombre. Vaya, fíjate de que yo te voy a pagar a vos cada nueve días o cada quince, como vos querás, o al mes. Pero eso sí de que vas a ver tu billetillo en efectivo, pues, ¿verdad? Sí, está bien, ahora que lo vi, pues, ahora dije, ahora le voy a preguntar si me da trabajo y lo que me diga, pues, está bueno. No, hombre, sí, te digo que ya vos bien preparada, no, hombre, si es que vas a trabajar bien vos, sí. Y hablando de eso, fíjate de que es de no perder mucho tiempo, porque a veces uno va a pedir trabajo a un lado, no le dicen que no, o le dicen que sí. Sí, o a veces cuesta que te paguen, no te voy a pagar aquí, si vos querés día a día, día a día, te pago, seguro. Está bien, entonces. Sí. Así es de que si íbamos a cero, mira, Thelma, no te vas a arrepentir. Todo de que la prueba vos sabés de que eso no es cosa del otro mundo, seguro. Sí. Sí, hombre, que como aquí hay mucha casita, entonces. Sí, hay bastante. Vamos a cerrar los vidrios, Thelma, voy platicando más en serio. Sí, hombre. Este es mi voladito, está algo viejo, pero re empuja todavía. Sí, eso sí, mire. Vaya, Thelma. Mira que este es mi voladito, algo de aceite, quiere vos. Sí. Sí. Ay, mire. Ay, Thelma. Te sentí, ponete las pilas, Thelma, vos. Sí. Hoy, Thelma, vos quizás te arrepentiste vos, verás. No, hombre, si es que. Ay, este trapito para algo sirve. Vaya, Thelma, ¿y cómo te sentís vos? Pues bien. Vaya, entonces, mira, me has dejado convencido, gente. Esta canilla me duele. Sí. Ahí te venís, ahí te venís entonces, oíste, Thelma. Va, está bien, entonces. Cuídate, hombre. Sí, yo te felicito, mujer aventada. Je, 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 je. Eh, qué ingrato. Hoy ni limones echaste, ve, da, oj. No te cuide, ay, perdóname, palito, porque no te eché a vos. Buenas tardes, Thelma. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, pues? Ay, yo digo que bien, fíjate, yo. Ay, sí, ahí miro que está viendo, es como un cito, está bien bonito, ¿verdad? Sí, hombre, lamentándome estoy, fíjate que se fue el invierno, mire. Ay, y como hoy este media vez no hay ya, ¿ves seca los palos? Sí, no lo aboné, hombre, sí. Viera de que como no me queda tiempo, hombre. Sí. Pues sí, yo venía esta vez y me daba trabajo. Ah, sí, ¿no? Sí. Aunque sea, de limpiarle algo, abonarle los palos, o cualquier cosa. El gran poder de Dios, Teresa, vos, siempre, ¿verdad, vos? Sí, vos, que uno hay que rebuscarse, porque el piso no llega a la casa si uno se rebusca. Sí, hombre, vos siempre, siempre así delgada, vos. Ay, yo sí, siempre así en mi cuerpo. Sí. Ser buena para trabajar, vos. Sí. Hombre, Teresa, sí, yo te digo que vale la pena ver, ¿verdad, vos, trabajar? Pensando, venía, a veces tenía trabajo. Ah, sí, ¿no? Como a veces, pues, cuando ya encuentran a la gente, ya no le dan a uno trabajo, ¿eh? Bien, hombre, como a veces trabajó ahí. Sí, si vos querés, yo te voy a hacer una propuesta. Ajá. Tienes que pasar una prueba, fíjate que yo pongo a prueba a la gente. Ah, sí. Sí. Si vos estás decidida a entrarle, pues ahí ves vos, hombre. Pues yo le entro. Ah, sí, ¿no? Sí. Y ni se va a arrepentir, porque yo no me voy a arrepentir, usted sí, porque no va a aguantar. Ah, mira, Teresa, acordate que cuando estábamos bichos, yo siempre soy pesado para trabajar, no me vas a aguantar. Tú de eso. Yo sé. Aunque estoy algo fregadón, me dabo de una canilla, porque me encalambra, fíjate. Sí. Ah, pues sí. Pero aquí le vas a encalambrar en el trabajo. Vamos a echarle una vuelta. Vamos, pues. Veníte aquí, mira, más para este lado. Tener cuidado, fíjate. Sí, pero ahí está mojadito, mira. Ah, ¿qué tal paso yo de dónde pasaba el finado vos? ¿Qué pensaba? Sí. Ay... 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 ¡Gracias!